¿Qué tal? Rosa Marandra, bienvenidos. Con una tradición, desde 1974 la taquería El Muertero ha sido muy conocida aquí en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Así que decidimos venir a visitarla. ¡Acompáñanos! ¿Qué es lo que vendes compadre? ¿Qué es lo que tienes aquí? Sí, son tacos de bistec y de triple combo. La tortilla es solamente de maíz. ¿Cuánto cuesta cada taco? Cada taco está de 20 pesos, la orden trae 6 tacos y está 100 mil. Excelente. Bueno, pues yo te voy a pedir una orden de tacos, por favor. ¿Me puedes traer 3 tacos de uno y 3 tacos de otro? Ok, excelente. Entonces así te lo pido, por favor. Ya nos trajeron nuestros taquitos. Vean nada más, qué chula. Vean nada más. Como siempre, vamos a darle el Diego. Está muy bueno. Ahora sí, como ya se lo saben, le vamos a echarle su limoncito. ¿Qué tal? Y como todo buen mexicano, le vamos a echar su salsita. Esta es una salsita roja. No sabemos qué tanto pica, pero le vamos a echar suficiente para que amarre. Así es que, al ataco. Está picosa, muy picosa. Tiene muy buen sabor, pero sí está picosa. Así es que, si vienen aquí a la taquería del mortero, tengan cuidado porque no avisan que pica. Está muy bueno. Ya estamos aquí con José de Jesús. Él es el que nos va a platicar un poquito acerca de esta taquería. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es su trayectoria de esta taquería? ¿Y por qué es tan conocida aquí en Gustavo Díaz Ordaz? Bueno, mira, primeramente, ante todo, yo aquí tengo apenas 8 o 9 meses. Igual, el negocio data desde 1974. Fecha exacta de meses, no sabré decirte. El nombre del mortero, pues, nace, obviamente, por la gente. O sea, que estábamos enseguida acá por la Hidalgo, en frente de Ban Norte, que fue en los inicios de papá y mamá. Y ahí, pues, había una funeraria. Y ahí me imagino, como no tenía letrero, no tenía rótulo, no tenía nombre a la taquería. Entonces, me imagino yo que decía la gente, voy a seguir acá al mortero. Y, pues, nos tocó. Así se quedó. Así se quedó bautizada por la gente de aquí de Díaz Ordaz. Yo he estado observando el Facebook y veo la publicidad que suben. Inclusive, he hecho algunas tomas ahí que se las vamos a dejar aquí en la descripción o aquí en el video se las vamos a dejar. Me gusta la publicidad que ustedes hacen, cómo promueven su taquería, su negocio. Y creo que son todos familia, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, bueno, mis hijos, como ya los conociste, ellos son los responsables de esto. Son los que me motivaron más que todo a, pues, a independizarme y salir adelante. Hay mucha gente que quizás no sabe que estoy aquí, pero igual hacemos la invitación. Aquí estamos, frente a la plaza Dama Leona, de 9 de la mañana a 11, 10 de la noche. Ok, entonces, la dirección para que toda la raza malandra llegue aquí sería cuál? Es calle Díaz Ordaz y Quinta, en frente de la placita chiquita como se conoce aquí en Díaz Ordaz o Plaza Dama Leona. No hay pierde. No hay pierde. Pueden llegar. Toda la calle Gustavo Díaz Ordaz de aquí nos encuentran. El rango de precios que manejas en los tacos. Bueno, pues, ahorita estamos trabajando el taco a 20 pesos. La orden la componemos por lo regular de 6, serían 120. ¿Verdad? Pero igual pueden ordenar desde 1 hasta lo que quieran. Sí, hasta aquí. Excelente. ¿Alguna manera que te puedan contactar? Un teléfono. Vamos a dejar tu red social aquí en el video. Pero algún otro teléfono donde te puedan contactar, en dado caso de que quieran, estén organizando algún evento y quieran que tú estés ahí presente. Sí, claro. El teléfono es el 8994-236090 y son las redes sociales nada más El Muertero. Excelente. Pues, muchas gracias y mucho gusto en conocerte. No, estamos por aquí. Adelante. Te deseamos el mejor de los éxitos. Raza Malandra, ya se la saben dónde está. Vénganse para acá. No se van a arrepentir. Yo ya lo disfruté y se lo puedo decir en serio. Aquí en la frontera de Tamaulipas, por lo regular, hace muchísimo calor. Pero si vienes aquí a la taquería El Muertero, no tienes por qué preocuparte. Mira, completamente con aire, tranquilito, aclimatado a tu gusto. Así es que no te preocupes por el calor, vas a disfrutar tus tacos. Mira, de manera excelente. Y si resulta que no quieres comer tacos, no hay problema tampoco porque en la tarde puedes venir a consumir unas deliciosas hamburguesas que también aquí en El Muertero se saben preparar y muy bien. Pareciera que tienen una receta secreta que no la quieren compartir con nadie. Así es que vete para acá y disfruta unas ricas hamburguesas en la tarde aquí en El Muertero. Algo que me gustó de estas hamburguesas es que la carne es preparada en casa. Olvídate de las hamburguesas insípidas y procesadas. Esta es una experiencia culinaria que pocas veces he probado. Sazonada a la perfección y cocinada al punto exacto. Este lugar es perfecto para comer en familia. Reúne a tus seres queridos y disfruten juntos de una deliciosa hamburguesa casera o unos tacos que están riquísimos. Te los recomiendo, raza. Ven a probar los tacos y la hamburguesa casera y descubre el verdadero sabor de una hamburguesa hecha con todas las de la ley. Yo me pedí unos tacos, pero no me quise quedar con las ganas de probar la hamburguesa. Y mejor no te platico de la calidad del servicio. Pura familia. Desde que llegamos, siempre se portaron muy atentos. No es mexicana. Ahí está. Pues después de unos ricos tacos, ahora nos vamos con las hamburguesas. Ustedes dicen si se lo pierden, pero yo diría que mejor se vengan y no se pierdan esta delicia. ¿Eh? ¿Qué tal? No olvides suscribirse y... Por eso. No olvides suscribirte y activar la campana y nos vemos en el siguiente video.